Hola, bienvenidos a un nuevo video. Por ahí, como ven, está Jeffrey trabajando en nuestra casita, ¿verdad, mi amor? Sí. Échalo ahí, pues. Sí. Esta es nuestra casita, ¿verdad, Jeffrey? No, ahí está. Ah. Y ahí está. ¿De quién es esta casa? Uno, otro. Recoja, pues. Él está concentrado trabajando. Miren. Aquí venimos a limpiar porque hay muchos, muchos pedazos de blog, pedazos de tabla, clavos. Y Jeffrey está ayudando, miren. Ya puede ayudar, Jeffrey. ¿Cómo agarra? Como que fuera una maleta o algo. Ahí lo va a guardar. Muy bien. Aquí hay más clavos, miren. Aquí, ven. Ahí están. Y por ahí anda mi mamá también, ¿verdad? Que me vino a ayudar también a limpiar, a sacar todos los pedazos de blog. Y pues ya después tenemos que rebanar. Aquí dejo a sacarle un poco de tierra porque se le echó bastante y ya no bajó, ¿verdad? Ya no. Ya no bajó. Entonces hay que sacarle y sacar todas las piedras que hay todo aquí. Pedazos de tabla, pedazos de hierro, ponerlos todos. Y mira cómo está ahí. Ajá, está bien sucio. Mami. Está bien. Mami. ¿Qué, mi amor? Mami. Voy a recoger más, miren. Más. Más. Ahora al hierro le toca recoger los clavos. Ajá, y los hierros. Aquí hay más, miren. Aquí hay otro clavo, miren. Oh. Recójalo. Ah. Allá está la otra, ve. O sí. O sí. Oh, otro. ¿Otro? Aquí. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar. Recójalo, pues, y lo va a guardar. Su trabajo es recoger todos los clavos. Y nosotras todos los pedazos de tabla, hierro. ¿Otro? Sí, muchos, mi amor. Mi mami. Diciendo me había visto, pues. Mira. Guau, es un, ¿qué? ¿Es un niño? Sí. Recoja los clavos, pues, mi amor. Recoja los clavos. No, ahorita vamos. Véngase. Aquí hay. Ah. Aquí hay. Recoja. ¿Qué hay, Mami? Recójalo. No, échalo, échalo. No, 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 no. No, no, no. No, no. Con un poquito pesa. Por poco no vamos a tocar. El agua. Agua. Tiene el 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 agua. Agua. Para él mejor que venga el agua. La brinca. Tiene el agua. 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 Pepe Mira, dale Fue ahí 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 La 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 Mami film 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 il film ma film Mami, mami, ¿qué pasó? ¿La casa de Nelly? Sí, mi amor, esta es la casa de Nelly. Ayuda, pues, coja los clavos, mi amor. Recoja los clavos, papi. Pues, por acá ya se limpió. Ya limpiamos aquí, de este lado. Ya lo están las reglas, las tablas, los pedacitos de madera. Que eso vamos a ver después dónde se van a dejar. Por aquí anda mi mamá recogiendo esto. Aquí sí todavía acá tampoco. Ahí sí. Y pues los dos cuartos de allá. La sala y la cocina allá. Sí, porque la madera hay que recogerla también, los pedazos de hierro, todo. No vamos a recoger los pedazos de hierro. Primera, los bloques. Y aquí habla Jeffrey, ¿qué es mi amor? Ay, agua allí. ¿Ya viene el agua? Sí, viene el agua. Vaya, nos vamos a mojar. A ver, recoja los clavos. ¿Ya terminé de recogerlos? Sí. ¿Seguro? Ya no hay más. Vamos a ver. Bien, aquí hay dos, ve. Recojanos. ¿Ve? Busca más. ¿Lo va a chadar? ¿Lo va a chadar? Sí. ¿Y agua? ¿Echo el paso ahora? Sí. ¿Lo va a chadar? ¿Lo va a chadar? Sí. ¿Sabes? ¿Lo va a chadar? ¿No va a chadar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya alumbró el sol? Pero está lloviznando Papi, ayúdanos, pues Sí, mami Sí, mami, dice, pero no hace nada Ya no siguió recogiendo los clavos Dame, patocito El otro nos falta recoger La madera y los hierros Aquí ya recogimos Y los duchamos Ahí están solo los clavos Pegar una barriguita Y ya terminamos En este cuarto, pero no faltan los otros tres Bueno, este cuarto ya lo terminamos de limpiar De recoger los pedazos de bloc Tabla, clavos, alambre Todo Entonces, así es como tiene que quedar Tienen que quedar los cuatro cuartos Vean Limpios Limpios Limpiamos dos cuartos nada más Vamos a seguir aquí hasta el otro Ahora le falta recoger este poquito De Pedazos de bloc Y cemento que se enduró, verdad Entonces, aquí igual Quedaron estas tablas, pero también Tenemos que sacar los Pedacitos más pequeños, verdad Eso ya nos va a servir para el fuego Para echar las tortillas O para cocer los frijoles, verdad Entonces, así es como quedó Y pues aquí es donde nos falta Así es como estaba todo Miren, está bien sucio Bien desordenado y todo Pero ahí vamos poco a poco aquí Por lo menos ya sacamos Lo que es el bloc Los clavos todavía faltan Y pues sacar ese piedrín que está ahí Y todo esto Acá también ya está casi terminado Poco lo que falta Aquí ya sacamos todos los blocs que habían Habían como 50 Ya los ordenamos allá Entonces, vamos a dejar por acá este video Vamos a continuar en el siguiente Cuando ya tengamos Si mi amor Cuando ya tengamos terminado todo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!